Hoy os quiero hablar de cuatro conceptos. Empatía, apatía, simpatía y antipatía. La empatía es un sentimiento profundo de identificación con algo o alguien. La capacidad de ponerse en el lugar de otra persona y compartir sus sentimientos. La empatía nos permite comprender y resonar con las experiencias de los demás. Y es una conexión emocional que fomenta la compasión, la solidaridad y la capacidad de apoyar y entender a quienes nos rodean. Por el contrario, la apatía se caracteriza por la falta de interés o emoción y en esa impasibilidad del ánimo que nos hace experimentar una falta de vigor o energía. Cuando nos encontramos en un estado de apatía, carecemos de motivación y entusiasmo. También nos volvemos indiferentes hacia nuestras actividades diarias y nuestro entorno, lo que puede llevar a una pérdida de interés en la vida o en las cosas cotidianas y a una falta de compromiso. También tenemos la simpatía, que es una inclinación afectiva generalmente espontánea y mutua entre personas que implica una conexión emocional y una sensación de afinidad con alguien más. La simpatía nos hace sentir atraídos hacia los demás compartiendo sentimientos y experiencias de manera natural. También puede existir simpatía hacia animales o cosas creando una conexión emocional con ellos. Y por último, la antipatía es un sentimiento de adversión hacia alguien, algo... Se experimenta una oposición emocional hacia el objeto de antipatía. Y es que la antipatía puede variar de intensidad, desde una simple adversión hasta una hostilidad marcada. Es importante reconocer que la antipatía puede surgir debido a indiferencias de personalidad, ideología o incluso experiencias pasadas.